¡Suscríbete! Si conoces que pasa, todavía me cuesta un poco organizarnos. Por eso me quedé. Tornando toques. ¡Ay, Pedro! ¡Qué malo que sos! Encima que te ayudé en el truco. ¡A mí lo único que hiciste fue batir la gata de él! ¿Qué onda? ¡Me hiciste ganar que tenía 23 de mano! Igual vos, ¿por qué no sabés mentirme? ¡Vamos a mirar tirada! Bueno, va, va, va. Sí, ¿por qué no te vas a dar una vuelta a manzana hasta que yo termine? ¿Sí? ¿Lo van dentro de 30 años? Sí, después hacemos todos los ejercicios de matemática. ¿Pueden ser...? No lo puedo creer. Me imagino como debe estar Vero, pobre. Está loca. Y vida, llora. Me quiere matar. ¿Y no hay forma de pararlo? ¿A la vos o a Verónica? ¿A las dos? A ninguna. ¿No oís a los tipos que dijiste? ¿No pueden hacer nada? No, desastre, desastre. Pudrió todo de vuelta, no me caso todo. No puede ser, no puede ser. Justo ahora tiene que pasar esto. Bueno, peor es lo que pasaba cuando estaban viviendo, ¿no? No, por ahí la tenía casada a esa altura ya, pero ahora ni eso. Mirá, le tenés que hacer juicio a tu socio y listo. No, ¿a qué juicio? Ningún juicio. Yo quiero barrigar el muro para poder casarme. Nadie la puede entender esa. Bueno, quédate tranquilo. Salimos de cosas peores. Algo se nos va a ocurrir, vamos a ver. Parece un bobo de la casa. Tiene más agua que riachuelas. Bueno, no te pongas así, no lo vamos. Siempre me tienen que pasar la cosa a todo el mundo. No, a todo el mundo no. Los que tienen guita no. ¿De qué hablas? Se está diciendo cualquiera, che. Cuando más te cuentas la cosa, más difícil te la hacen. Pero no tratas con una buena onda, ¿sí? Qué buena onda, qué buena onda. Se pudió todo otra vez. Estaba recién pintadito. Estaba hermosa. Estaba joyita. Y ahora parece cambolla, ¿no? Sí, qué bolla. Me hablabas. Vos, mi vecino. Estaba barro. Estaba... Si sigo volando, me ha quemado. No, no digas nada. Por favor. Verónica, no se merece esto. Vos tampoco. Se pudió todo, ¿no? Se pudió todo otra vez. No, es imposible. No digas eso. Todo es posible. Si es aquí. Sí, pero ¿qué hago? No sé qué. Vuelvo a mi casa, pido perdón, desaparezco para siempre, ¿qué hago? Eso yo no se lo puedo decir. Depende de cada uno. Es que no sé. Lo primero que tiene que hacer es preguntarse. ¿Qué es lo más importante en la vida para usted? Y si descubre que para usted lo más importante en la vida es su familia, sus hijos, va a encontrar el camino para volver a ellos. No sé. No sé. Nunca... Nunca había estado con alguien como usted. No sé, estuvo acá durante todo este tiempo, ¿no? Charlando conmigo... Perdiendo el tiempo. Seguramente tiene cosas más importantes que hacer, ¿no? Y las hice ¿Ve? La hice sonreír ¿Acaso no hice cosas importantes? Todo, tiene de todo No sabes cómo son los porteros Te cuentan todo con todo los detalles Y ojalá, ya está, no queramos La verdad que no hacemos un metro de los dos, ¿no? Oiga, ¿a vos qué te pasó? Sí, me dice que está celosa, que no la entiende Bueno, suspende, che, suspende ¿No es que lo de Bruno es más pesado? Sí, si no hacemos algo para arreglar el departamento, no se casan, Nico No, ya fue, yo no tengo ni más bonita arreglarme un par de zapato ¿Sabés qué? No entiendo a la mujer, se rayan por cualquier cosa A mí Verónica me mata Sí, va, lo de Bruno es más pesado Yo no me voy a casar, pero ni daño la repito, siempre me pasa nada Uy, la pueden cortar con la mamá, por favor Sí, basta de pavadas, chicos Pensemos en la forma de ayudar a Bruno Eso es algo para que Bruno y Capito No, 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 no Va a quedar mal, vamos a quedar final Así es más divertido, chicos Gracias, chicos No, no, acá vamos a probar Pero tengo que ir a curar, si no, no tengo que hacer un curso ¿Un qué? Un currículum, Pedrito Es un, bueno, una hoja, vos ponés las cosas que hiciste ¿Dónde estoy? ¡Qué nombre más ridículo! Ay, para yo, yo te ayudo, dale No, 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 no es fácil No, 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 no es fácil Atende, 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 no, dale Hola Silvana Ah, Paula ¿Llamaste para disculparte? ¿De qué hablás? Sí Bueno, pensé que... Escuchame, Silvana Dejate de decir pavadas Pasó algo terrible entre Bruno y Verónica ¿Qué? ¡Bruno! 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 Tenemos que ayudar Sí, más vale Por más que me vaya a ganar con Nicolás Yo no quiero que los demás les pase lo mismo Bueno, sigue el asunto ¿Qué hacemos? Hay que tratar de convencer a Verónica Sí, sí, ella no se puede poner tan mal ahora Imaginate cuando se case, ¿qué le espera? Aparte, bueno, problemas un poco todo Cortala, 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 Silvana Ay, pero, vale, no te pongas así Son nuestros amigos Sí, no queremos que les vaya mal en la vida Sí, sí, ellos tienen que estar juntos Tienen que poner el ángulo en todos Silvana, cortala, por favor Por favor, te lo piden los dos el ejército de salvación Cortala, por favor Disculpa, ¿vos no pensás hacer nada? Sí, disculpa Buenas Hola, Virgil ¿Qué tal? ¿Alguna verdad? Sí, con problemas ¿Qué pasó, Ale? No, no te preocupes, ¿estás todo bien? No, no, en casa, son todos unos amigos No, no ¿Dicieron que les sirva? No, no, negro Me traje un poco de trabajo acá Si estoy un rato con ustedes Pero, ¿qué te ponés? Para trabajar con los chicos, ¿querés? Bueno A ver si puedo terminar esta demanda después ¿Y eso, Ale, qué es? Currículum, pa Bueno No me molesta, ¿eh? ¿La puedo llevar? ¿A dónde? Acá Muchos movimientos No hay problema ¿Pensás dejarla conmigo acá? Si me quedo, Mariana, no todo Ay, ¿cómo va? Bueno, cualquier cosa hablamos de teléfono Eh, Ale, Ale, cualquier cosa que vos sepas de Bruno Por favor, llamanos Porque a nosotros nos reinteresco Yo, aunque me vaya mal con Nicolás Bueno, no importa, no te voy a dar a cargar Yo quiero que también me vaya bien Sí, porque, porque no se lo merece La parte de ella se tiene No tiene por qué estar separado ¿Verdad? 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 Yo creo que sí Entonces, por favor, vamos a avisar Pero ahora vamos a hablar con ella, Bruno La vamos a aflojar y a hacer entender Y ahí se le va a pasar la bronca ¿Seguro? Todos milas somos iguales Al principio nos damos manija Pero después... No, a verlo le va a seguir Le va a seguir Son duro, viejo Te está diciendo que se puede hablar Que no No, no voy a acudir Ah, me digan lo que digan Ah, a verlo Lo único que le va a calmar Es que arreglo en el departamento En serio, Nico Yo le voy a buscar Bueno, se supone que para eso estamos los enemigos ¿No? ¿O ustedes se piensan quedar con los brazos cruzados? Todavía no se nos ocurrió nada No sé Bueno, entonces piensen Jueganse, los dos No podemos dejar así a poner banda Bueno, seguir con esto No tiene sentido El día de trabajo Termino hoy No, pero no seas así Si te pasara con vos ¿Estarías? Sí, ya sé Me gustaría que me ayuden Bueno, ya está Sentate y anda pensando algo Yo solo tengo que pensar ¿Por qué me pasa el pensamiento? No, bueno, esperá Sí, voy a ordenar un poco No apuraste Lo pobrecito como está Mano A romperse la cabeza pensando Si no, la policía no manda en casa Hola, Pacu Te venimos a dar una mano Bueno, déjame Ayúdame ¿Qué se puede tomar? Nochecita De eso Somos más cosas Bueno, otra una Uy, acá hay pan Bueno, un poco duro Hacemos asada Dale, con manteca y dulce Bueno, de las asadas Le tenemos un facuca La manteca ¿Qué sucedería, chico? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería, chico? ¿Eh? Perdón, ¿y yo qué hago? Hay pedro de ayuda ¿Con qué? Sí, siempre La ley de menor esfuerzo ¿Vos, eh? No sé que no se les ocurra nada Bueno, che, no es fácil Sin plata no es fácil Sí, hay que hacer algo Para que Vero se ponga bien Chicos, vamos ¿Por qué no se casan igual Y se van a vivir con los viejos? Ay, mi hijo No seas ridículo ¿Por qué? ¿Cómo se van a ir a vivir Recién casados A los de los viejos de Vero? ¿Y con los viejos de Bruno? ¿No te das cuenta Que lo pones peor? Che, Bruno ¿Qué bonita la tele es un hotel? Lo único que quiero morir Sí Ven, ven, vamos Hay que hacerlo urgente, chicos Ya sé ¿Y si se van a vivir a un hotel? Claro O unos cinco estrellas, ¿no? ¿Pensás para ver vos? Te dejen, chicos Esto no No tiene solución Me voy a quedar soltero todavía No lloré, Bruno Pareces una mina No, Nicolás parece lo que es Un tipo desesperado Para arreglar sus cosas ¿Y si te quedas acá? A vivir ¿Y ustedes? Todos La casa es chica Pero el corazón es grande Claro, obvio ¿Pueden dejar de decir pavada?